Roja, dorada, apenas verde, me dejo arder, porque no puedo más nadar en seco, con estas alas que me crecen, azules en la axila. Arpas, órganos, violines de viento, alimentan volátiles colores primarios, como en la caricia de un cuerpo, como quemando leña en calma. Arpas, levantaría vuelo ahora, pero me aqueja la tierra, me tira de un hueso la gravedad del asunto, la ley no me atañe, igual me corrompe, me vuelvo incendiaria, pirómana, pirada. Nadaría hasta el fondo, de tener agua cerca, hasta dar con un espejo que me borre la cara, pero todo está tan seco, que hago gestos en el aire, abro la boca como un pez, la pastilla del verano. Tengo del mar, solo el mareo, y el recuerdo del susurro en algo que se cuece, mi cuerpo, el que me queda.